¿Qué pasaría si Chainsou-men viajara a Kimetsu no Yaiba? ¿Acaso podría sobrevivir a batallas contra demonios? ¿O tendría que venir Pochita a solearse a todo el universo? Pues, hay que averiguarlo. Para crear este universo, primero debemos dejar en claro la enorme diferencia que tendría en Kimetsu no Yaiba el poder de Chainsou-men Denji y el de Pochita Chainsou-men. Y es que a pesar de que Denji demostró ser bastante poderoso, lo cierto es que perdería la vida intentando pelear con las lunas en su forma de motosierra base, debido a que su poder sería el equivalente al de una luna menguante, algo que cambiaría por completo si fuera poseído por Pochita Chainsou-men. Demonio que con hazañas como el volver desde el espacio, poner en pose a los jinetes del apocalipsis, makima y básicamente a todo el infierno. Lo harían capaz no solo de vencer a las lunas superiores, sino al mismísimo Musan Kibutsuji junto a todo el verso, incluyendo a Yorichi. Y es que repito, a Pochita le tenían miedo en el mismísimo infierno. Pero lo cierto es que para que esta forma saliera como en su canon, Denji tendría que abandonar sus ganas de vivir y sufrir un trauma bastante fuerte, teniendo que al mismo tiempo sobrevivir a demonios poderosos en lo que esto pasaría. Algo bastante complicado, ya que a diferencia de los demonios de Kimetsu no Yaiba, Denji perdería fuerza conforme más esencia perdiera en la batalla, por lo que tendría que eliminar a sus enemigos en batallas bastante rápidas, cosa que sería complicado hasta para un cazador experimentado, ya que de tocarle una luna de Musan, tendría que vencerlo o por lo menos pelear contra este demonio hasta el amanecer. Y es que Denji no tendría la opción de aniquilarlos con una espada Nichirin, ya que sus sierras están hechas de metal normal y no tendrían ningún efecto en los demonios, por lo que en cada una de sus batallas Denji se tendría que apoyar de una pequeña espada Nichirin, con la que se defendería de los demonios de este universo hasta que saliera Pochita. Demonio que como podría terminar este anime demasiado rápido, me obligó a crear dos escenarios en los que él se papearía a todos. El primero Denji viajando a la era Sengoku, y el segundo Denji viajando a la era Taisho, el presente de la historia original. Pero antes de comenzar, por favor suscríbete y activa la campanita en todas, que sé que muchos de ustedes que ven estos videos no están suscritos, así que suscríbete que te voy a traer más de estas historias. Y agrégame a Whatsapp, ahí les sube spoilers de los siguientes videos, miniaturas y nunca te vas a perder de ningún video. Agregarme es fácil, solo ve al link que está en la descripción. Denji viaja a la era Sengoku. Esta historia comenzaría con Denji luchando contra varios demonios, siendo observado por Demon Slayers, los cuales consternados por la naturaleza demoníaca de Denji, su inmunidad al sol y su pronta transformación en humano de nuevo. Lo llevarían directo a la cofradía, lugar donde al notar que era una persona normal sería probado por Yorichi, personaje que lo entrenaría como cazador de demonios. Pero claro que Denji no trabajaría gratis en la cofradía. Y es que tras pedirle dinero y mujeres a Yorichi, este le ofrecería una paga razonable, seguido de prestaciones como un techo donde vivir y también comida ilimitada, los cuales saldrían de su propio bolsillo. Acción que en el futuro le harían sentir a Denji un sentimiento de agradecimiento bastante fuerte. Suceso que produciría enojo y asco en Michikatsu, quien al ser un samurái en toda regla, se sentiría insultado de compartir título con alguien con motivaciones tan banales como Denji, ya que estaría al tanto que se convirtió en cazador de demonios exigiendo dinero y mujeres, cosa que le parecería una completa blasfemia. Sucesos que como en el canon lo impulsarían a aceptar la oferta de Musan convirtiéndose en Kokushibo. Demonio que se pondría la misión de eliminar a Denji junto a toda la cofradía. En fin, tras masacrar a varios cazadores, la cofradía expulsaría injustamente a Yorichi, algo que a Denji le parecería totalmente injusto, y lo haría patear en zonas nobles a los cazadores del lugar. Mientras que pienso furioso amenazaría con rebanarlos, por expulsar a la única persona que lo trató con bondad desde que llegó, siendo detenido en ese instante por Yorichi, quien levantando del suelo a sus ex compañeros le rogaría a Denji proteger de ellos en su ausencia, provocando que Denji muy resentido se fuera sin despedirse. Tiempo después, los cazadores serían visitados por Kokushibo, demonio que tras acabar con todos en la cofradía de formas brutales, se quedarían sobre sus restos esperando la llegada de Denji, personaje que aún muy resentido tras volver a la cofradía. Incrédulo por lo que estaba pasando, Denji, muy enojado con Kokushibo por el dolor que le produciría a su hermano, se convertiría en ese momento en motosierra, comenzando una batalla en la que la primera luna superior le causaría heridas de gravedad a Denji, mismas que sumadas a la pérdida de sangre por el uso de sus poderes. Terminarían con él regresando a su forma humana, siendo brutalmente cortado por Kokushibo, quien viéndolo agonizar lo amenazaría con la idea de acabar con la vida de Yorichi, palabras que en un Denji bastante lastimado, le harían jalar la cuerda de su pecho para irse al más allá aún más rápido, y así no tener que seguir escuchando a la primera luna superior, siendo aquí donde en vez de convertirse en su forma motosierra, saldría Pochita transformando su cuerpo en el Chainsaw Men, el demonio que aterró al mismísimo infierno. En ese instante como en el canon, Pochita intentaría hacer realidad los deseos de Denji, fijando su mirada directo en Kokushibo, demonio al que consideraría un enemigo, debido a que el deseo de Denji aparte del tener novia sería proteger a Yorichi, siendo en ese instante donde Kokushibo lo atacaría sin ningún resultado, mientras Pochita observándolo fijamente lo confundiría con una mujer por el largo de su cabello, intentando obligarlo a tener una cita con él, siendo rechazado bastantes veces por una muy confundida luna superior, situación que enfadaría bastante a Chainsaw Men, al punto que lo haría devorar de manera brutal a Kokushibo, demonio que sería borrado de la existencia al momento de ser tragado, junto a claro a todo recuerdo o rastro de él en la mente de las personas, a excepción de Musa en Kibutsuji, personaje que pienso como Kumakima, gracias a su naturaleza de rey demonio, podría conservar los recuerdos de su fallecido marido, algo que pienso provocaría que quisiera atrapar a Denji, en busca de transformarlo o bien en una luna o devorarlo para obtener su inmunidad al sol, luego de su batalla con Kokushibo, Pochita vagaría por el mundo en busca de cumplir los sueños de Denji, hasta que después de aterrar a varias mujeres sería interceptado por Musan, rey demonio que tratando de intimidar al demonio que aterró al mismísimo infierno, comenzaría una batalla en la que él intentando devorarlo para obtener su inmunidad al sol, sería sorprendido por la ferocidad de Pochita, demonio que lo devoraría de formas horribles, siendo su cara lo último que vería a Musan Kibutsuji antes de desaparecer de la existencia, en fin, de esta manera se eliminaría en la amenaza de los demonios, suceso que produciría que en este canon Yorichi encontrara la felicidad, y es que sin el recuerdo de Michikatsu, ni la responsabilidad de vivir en un mundo con demonios, habría sido por fin liberado de su maldición, siendo este un final bueno para él, algo que a Denji le devolvería algo de sus ganas de vivir, regresando de esta manera a su universo, sabiendo que Yorichi perdería la vida acompañado de seres queridos, y de forma natural a una avanzada edad. Y fin. Denji viaja a la era Taisho. Esta historia comenzaría con Denji transformado en motosierra, siguiendo gritos de dolor que lo llevarían directo a una cabaña con una familia masacrada, lugar donde sería interceptado por Tanjiro, pequeño que confundiéndolo con el que masacró a su familia. Comenzaría una batalla en la que lograría clavarle un hacha, provocando que Denji sin su forma de motosierra lo agarrara a patadas en sus partes nobles, siendo detenido en ese instante por Nezuko Demonio, personaje que habría despertado con su instinto de protección tras observar cómo lastimaban a Tanjiro, siendo aquí donde Denji peleando a puñetazos y siendo mordido sería interrumpido por Giyu Tomioka, Hashira que intentando eliminar a Nezuko sería golpeado por Denji, personaje que despertando sus recuerdos con power, defendería a los muchachos transformándose en motosierra a pesar de haber sido golpeado por ellos, situación que alertaría a Giyu Tomioka comenzando una batalla en la que notaría la naturaleza benevolente tanto en Denji como en Nezuko, noqueando a ambos demonios, diciéndole luego a Tanjiro que buscara a Urokodaki, ex Hashira que tras notar la naturaleza de ambos demonios aceptaría entrenar a Tanjiro y Denji. En fin, sería así como tras dos años de entrenamiento, Denji a pesar de no dominar ningún estilo de respiración, sí que habría mejorado sus habilidades físicas transformado en motosierra, siendo capaz de mantener esa forma mucho más tiempo sin debilitarse tras perder la esencia roja. Pienso también que Denji se volvería cazador de demonios solo por el afecto que desarrollaría por el ex Pilar, sintiéndose bastante agradecido por recibir techo y alimento, ya que por el momento no tendría ninguna motivación de dinero o mujeres. En fin, sería así como junto a Tanjiro acabarían con el demonio de las manos, convirtiéndose en cazadores de demonios, llegando así al arco de Tamayo. Luego de que Denji y Tanjiro alertaran a Musan en Tokio, ambos serían interceptados por una demonio benevolente, misma que después de enamorar a Denji le daría la fuerza para acabar junto a Tanjiro con los demonios de las flechas y pelotas, llegando de esta forma al suceso del demonio de los tambores, en donde Denji tendría problemas con Zenitsu, esto por haberle pedido ser su novio a la misma chica que Zenitsu se intentaba ligar, llegando bastante peleados hasta una mansión, en donde tras luchar con un demonio y conocer Inosuke, el equipo con Panchiro llegaría directo al arco de Rui, mismo en la que todos pondrían a prueba su potencial incluyendo Denji, cazador que a pesar de lograr lastimar a Rui acabaría gravemente herido en la batalla, siendo salvados de suerte por Giyu Tomioka, quien viéndolo en las últimas dejaría que sea ayudado por Tanjiro, cazador que dándole su sangre regeneraría sus heridas, siendo así como todos serían llevados a una audiencia con los pilares, cazadores que sorprendidos por la inmunidad al sol de Denji y la naturaleza gentil de Nezuko, pedirían la exterminación de ambos demonios, siendo Sanemi quien tras hacerle daño a Nezuko provocaría que Denji se transformara en motosierra, situación que sería calmada por Tanjiro, cazador que lograría dormir de un cabezazo a Sanemi, pilar que sería pateado a traición en sus partes nobles por Denji, demonio que ayudaría a Nezuko a curar sus heridas, esta situación pienso que enamoraría a Mitsuri, pilar que desde que Denji llegó habría sido vista y coqueteada por el cimpardo, quien claro antes de irse le invitaría a una cita mirándole fijamente sus atributos, situación que enojaría bastante Obanai, en fin, Denji ahora con novia llegaría directo al arco del tren infinito, mismo en el que el equipo con Panchiro iría en compañía de Mitsuri, pilar que como novia de Denji le daría un super power up, y es que cada vez que Denji derrotaba un demonio, ella dejaba que hiciera sus mañoserías con ella, un trato que provocaría que Denji todo el tiempo quisiera pelearse contra todos los demonios, luego de liberarse del arte demoníaco de Enmu y destruir el Mugen Tren. Nuestros protas serían sorprendidos por Akasa, luna superior que tras ser detenido por Rengoku y Mitsuri, escaparía del lugar debido a su política de no hacerle daño a las mujeres, llegando de esta manera al arco del distrito rojo, en el que Denji y Mitsuri junto al equipo con Panchiro acompañarían Usui a salvar a sus esposas. Aquí siento que Denji sentiría una profunda admiración por el pilar del sonido, debido a que como buen mañoso también querría tener más de una esposa. Luego de vestirse como mujeres y obtener información, el equipo se enfrentaría a Yutaro y Daki de una forma similar al canon, con la diferencia de que con ayuda de Mitsuri y Denji, Yutaro y Daki serían eliminados mucho más fácil que en el canon, aunque de igual forma Tanjiro lograría activar su marca de cazador, siendo así como tras ser curados todos por Nezuko del veneno de Yutaro. Llegaríamos directo al arco de la Villa de los Herreros, mismo en el que Denji acompañando a Tanjiro y Mitsuri a buscar espadas nuevas, se encontrarían con Muchirotokito en la Villa de los Herreros, lugar donde su reunión sería interrumpido por el ataque de Hantengu y Yoko, demonios que serían enfrentados por los pilares de una forma similar al canon, con la diferencia de que un Denji bastante lastimado, provocaría que Mitsuri con marca de cazador diera una mejor pelea que la del canon, acabando todo igual que en la historia original. Yoko sería papeado por Tokito, y Hantengu se iría al lobby por Tanjiro, esto luego de que el amanecer quemara Nezuko, demonio que en esta historia habría sido protegida por Denji, algo bastante grave. Y es que antes de morir, Yoko habría transmitido esta información al rey demonio, personaje que con una euforia aún mayor a la de su canon, debido a haber visto dos demonios con inmunidad al sol, iniciaría su plan para devorarlos, comenzando de esta forma el arco del Castillo Infinito, tras el entrenamiento pilar y la recuperación de Denji. Un día el patrón sería visitado por Musa Kibutsuji, rey demonio que con un tanque de gas explotándole en la cara, sería sorprendido por los pilares y Tamayo, demonio que con un antídoto a partir de la naturaleza de Nezuko, nerfearía al rey demonio, quien muy disgustado le daría la orden a Nakime de llevar a todos al Castillo Infinito, lugar donde Akasa se enfrentaría a una batalla contra Tanjiro, Rengoku y Tomioka, misma en la que tras dejar como dona el pilar de la llama, perdería la cabeza a manos de Tanjiro, acabando la batalla tras regenerar su cabeza, ya que se encontraría con el espíritu de su prometida, quien lo haría usar su propia técnica en él mismo, siendo este el final de la tercera luna superior. Mientras pienso, Denji en busca de Mitsuri se encontraría en el camino con Zenitsu, papeando a Sakai Gaku, llegando de esta manera a la batalla de Inosuke y Kanao contra Douma, misma en la que Denji se aparecería por accidente, comenzando aquí una batalla muy parecida a la que vimos en el canon, y es que Douma se encontraría bastante nerfeado, al haberse envenenado tras devorar a Shinobu. Pienso que Denji en esta batalla acabaría al borde de la muerte, moviéndose al final de esto solo por inercia en busca de proteger a Mitsuri. Mientras tanto, en otro lado del mapa ocurrirían los mismos sucesos del canon con la batalla de Kokushibo, tras dejar sin una mano al pilar de la niebla. La primera luna superior sería enfrentado por Sanemi Himejima, pilares que lograrían acabar con el demonio tras el sacrificio de Tokito y Genja, cazadores que perderían la vida mutilados por la primera creciente, llegando de esta forma a la batalla final, misma en la que Musan tras aniquilar a Tamayo comenzaría una masacre contra todos los cazadores y Hashiras, siendo Mitsuri una de las más afectadas tras perder un brazo, recibiendo bastantes heridas de gravedad. En este punto siento que Denji observaría la muerte de Mitsuri en los brazos de Omanai, cazador que también estaría gravemente herido. ¿Pero por qué darle tremendo desarrollo de personaje a Denji? Pues para que mostrara todo su potencial, Denji tendría que sufrir una profunda tristeza y un trauma bastante poderoso, por lo que la muerte de su amada sería ideal para que éste perdiera sus ganas de vivir. Regresando a la historia, pienso que Denji regresaría a su forma normal para estar con Mitsuri, siendo en ese instante regañado por Omanai, quien tratando de regresarlo a la batalla, jalaría la cuerda de su pecho en busca de transformarlo en motosierra, trayendo por accidente esta vez a Pochita, el verdadero Chainsaw Man, demonio que tras ver a Omanai perder la vida junto a Mitsuri, sentiría un profundo odio hacia Musan Kibutsuji, ya que vería a este sujeto como el que le quitó el sueño de tener novia a Denji, siendo así como Pochita atacaría al rey demonio asustándolo al punto de que Musan ordenaría a Nakime enviarlo al espacio, técnica que no tendría ningún resultado, ya que Pochita regresaría a la tierra directo a devorarse al rey demonio, mismo que tras ser ingerido sería borrado de la existencia junto al castillo infinito y todos los demonios, llegando así al final de esta historia, con Pochita regresando a su universo resignado a buscarle novia por la fuerza de Denji, atormentando meseras en su mundo. Y fin. Gracias por llegar al final de este video, si te gustó ya sabes que puedes demostrármelo dejándome un buen like, ya sabes que puedes agregarme a Instagram y WhatsApp, los links te los voy a dejar en la descripción. No olvides comentar el qué pasaría si que quieres que haga en el próximo video. Y si te quedaste con ganas de más, recuerda que el canal está repleto de qué pasaría si solo date una vuelta. Nos vemos en la próxima, los amo 3 millones. Bye.